Hola amigos y amigas, este corto video es para presentarles este gallo con esta gallina. Solo ellos dos duermen aquí y ahí están. Oigan ese animalito como canta. Cayo, no debes de estar a la par de la gallina. Tengo un video en el canal donde grabé este mismo lugar cuando había un montón de gallinas aquí. Y hoy solo quedan estas dos. Cayo, no debes de estar con la gallina pues. Allá está, mira. Bueno. Vean el lugar como es. Ya está oscuro. Bueno amigos, nos quedamos aquí con este atardecer. Nos vemos en otro video más del campo. Suscríbanse al canal también. Compartan el video. Nos vemos. Bien. Bien. Tenemos. Tenemos.